Puedes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Aficial este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos y muchos beneficios más En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Quinto piso Muy buenas tardes Bienvenidos a Realidad 2018 En un día conflictivo en la ciudad Con manifestaciones por todos lados Cortes por todos lados Enfrentamiento en el puente Buirredón Que no los querían dejar pasar Aunque habían dicho que estaba permitido el pase de la gente Sí, fue un intercambio Sí, fue Una figurita Una que tiene la repetida Otra en los casos Pero después de 3 horas aflojaron y lo dejaron pasar Pero los estuvieron ahí 3 horas y no lo dejaron marchando Fue un poco medir el potencial de las fuerzas de seguridad Decir, miren, si queremos no pasa nadie Bueno, pero aplicaron el protocolo Porque en otros casos directamente meten palos sin preguntar Claro Hubo un protocolo entre mil comillas Se apujaron un poco No tendrían orden Que es distinto Porque si no tienen orden del superior No pueden proceder Y se liberó el otro bus, parece Lo que sí, el dólar se aplacó un poquito Está en 30 Cerró a 38 con 17 hoy Vamos Pero el Banco Central salió a vender 114 millones de dólares Bueno, hay una nota que seguramente no se la creo espobiliar Y quiero ver si Manrique Si Manrique, Manrique, ¿estás por ahí? Siempre tengo las manos llenas de cebolla Me parece algo muy metafórico Creo que no porque tiene que ver con empanadas, me parece No entiendo la metáfora Pensé en eso y pensé en mis amigos que están ahí Micrófono en la boca Si usted lo quiere invitar algún día Me avisan dos días antes y les hago una rica empanada Me parece muy bien Los de boca ni el micrófono tienen hoy Después de lo que les pasó el fin de semana Tienen otra cosa en la boca No, no Hola, perdón Sí, sí, no, perdón Un grito de bronca tiene No, sí, que boca no tiene el micrófono en la boca Sí, 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 ya entendí Ya entendimos, ya entendimos, señor Mauricio Bueno, Manrique Lo tenemos de hijo este Bien, muy bien, menos mal Manrique, te hago una pregunta Vos el otro día me dijiste algo de una nota del señor Ignacio Fidanza ¿Te referías a una nota que hablaba de Caputo? Yo creo que no Esa es una nota donde explica Digamos que está preocupado Por la paciencia que aún tiene el pueblo argentino Entre todo lo que está pasando Y además Este Eh Dame una serie de explicaciones Que yo creo que tenés que leerla Porque es importante Es muy buena Ayer le escuché el comentario En un programa de Radio con Voz El Círculo Rojo Eh La comentaron Ignacio Fidanza Que es el que está a cargo de la política online Sí Muy interesante la nota Pero lo dejo a usted que siga No, yo tengo Yo vine con otro bagaje hoy Venga Este, bueno Eh Si nos va a quedar tiempo Más adelante Porque este es el que dice hoy Porque no hay Eh Lo importante no son las palabras Sino los hechos Y los hechos hoy Es que el pueblo argentino En su forma Pacífica de manifestarse Invadió la ciudad de Buenos Aires Y demostró Su descontento Además de sus malas palabras Que algunos Las han lanzado Contra el gobierno de turno Que perjudica Al trabajador Al comerciante Al profesional Al país A las reservas naturales A todo va Es un gobierno perjudicial Diríamos Entonces, bueno Hoy con un día hermoso de primavera Se volcó gente muy linda Con la cara muy adusta Porque no tienen de qué sonreírse Y emitieron su discurso Desde un lindo palco Y creo que ahora se están desconcentrando Todavía Debes Proseguir Entonces Por un lado Estoy triste Porque obligan a la gente A dejar sus obligaciones Para protestar Por algo Que tendría que hacerlo Sin protesta Y por otro lado Cuando la gente se moviliza Es porque ha llegado Al meollo del problema Por lo tanto Me estoy contento Bueno Como nos indica La experiencia Que tenemos como pueblo Me refiero A que los hombres Son creíbles Cuando digo hombres Para aclararlo Hablo genéricamente A ver si todavía me hacen un juicio Son creíbles Cuando los hechos Corroboran sus palabras O sus promesas Y que Caso contrario Se trata de una estafa A la confianza depositada en ellos Y debe ser castigada En la provincia de Mendoza Pujante Cuna de vinos Con una hermosa conjunción De gringos Y criollos Y donde salen Mujeres Espléndidamente hermosas Ahora también Se explotan Yacimientos de gas Y minerales Con un sistema No convencional Denominado Fracking Que consiste En bombardear Los suelos Investigados Con 30 millones De litros De agua Por pozo Lo que está aumentando La sequía De la provincia Y los acuíferos Poniendo así en peligro La continuidad De la agricultura Esta gente No parece gobernar Parecen la langosta Donde pasan Dejan El piso limpito Y digamos La agricultura Es fuente principal De la riqueza De la provincia Con los viñedos Con los tomates Con toda la verdura Es una maravilla Y además Ocupa un montón De trabajadores No solamente En la vendimia Sino durante Ante esta situación Y ante el silencio Cómplice Del gobernador Macrista Señor Cornejo Lo repito Cornejo Es el Señor este El doctor Esteban Servat Un patriota Comenzó una cruzada Con un ramo De olivo En mano Vecido por el papa Para protestar Por esta frente Al suelo Y al futuro Mendocino Caminando a través De distintas localidades Explicando a la gente El desastre Que estaban Soportando Llegando a movilizar Hasta 4.000 Mendocinos En su protesta Por supuesto Estos señores Del gobierno De la provincia Que habían ocupado La legislatura Con militares Adentro del salón De reuniones Para imponer Sus ideas A inventar Una ley Represiva Que acusaba Al doctor Servat De sedición O de intento Para lograrla Bárbaro Bárbaro Parece Midela Este muchacho Fue multado Y perseguido Y aún Sigue el gobierno Mendocino Persiguiendo A los opositores A estas medidas Leoninas En contra de la población A la que dicen Servir Esto Y esto es para todos Nos muestra El espíritu Del macrismo Y de lo que nos espera Si hacemos caso A sus Pedidos Desesperados De que apoyen Para la gobernabilidad Y todos los versos Que todos los días Dizan Bueno Digamos que tenemos Tenemos que organizar Una alternativa De mayor respeto Y servicio Para todos los compatriotas Y que los mendocinos Tomen nota De quien los está gobernando A raíz de las distintas Protestas Que de distintos espacios Están expresando Como repudio A las medidas Antipopulares De este gobierno El cargo vacante De la Defensoría Del Pueblo Que está vacante Desde el 2009 Pretende ser ocupado Por Edita Carrió Y su gente ¿Para qué? Y para evitar El crecimiento Del descontento popular Ante las medidas De gobierno Que ella defiende Hacer rimamente Y que le lleva A decir ridiculeces Pobre Como que paliar La crisis De los empleos Y los magros sueldos Que le demos Más propinas Y más changas A los desocupados Realmente No es serio No es serio Con su mejor Y cínica sonrisa Además Lamentablemente Permanentemente Por el dinero Que pone El Departamento De Estado Norteamericano Azora las cámaras Hace muchos años Dos por tres Sale 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 Figura repetida Nadie ignora Y ha sido difundido Por otro medio No es un invento mío De su devoción Por las políticas Estratégicas Que emanan Del Departamento De Estado Que ella cree Apropiada Por nuestro país Sarmiento 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 También creía Que había que ser Como los norteamericanos Pero él lo hacía Con otra intención Porque eran Bastante paciota Por lo menos La educación Que trajo Era buena Era maestra Norteamericana Muy capaces Para enseñarle A la clase media alta Y bueno Pero lo hacía Con la intención De sana No había Gurilismo En esa época No me hables De Sarmiento Que yo no lo soporto Muy mayblicho Sí puede ser Pero hizo cosas buenas También Sí, la guerra La triple alianza Hablar mal De San Martín ¿Querés que te diga Todo lo que hizo mal? ¿O que solamente Lo bueno? No, yo lo conozco Lo que pasa Es que intento Rescatar un poco Alguna de sus cosas Porque digamos No quiero ser tan cruel Nada más Es indefendible Sarmiento Y bueno Pegué moletas Mira Sarmiento No salva a nadie En esta edición Escuchame Habló peste de San Martín Y cuando repatriaron Los restos El que lo odiaba Echó a todos Para ser el único Orador Y hablar maravillas De San Martín Después de haber hablado peste Era un político moderno Como los que tenemos ahora ¿No? Era un liberal Querido Por eso Es un político actual Era el modelo Para que imitaron Los políticos actuales Que se pasan toda la vida De vos Y después Son hinchas de rives Además era chileno ¿No? Él decía Que él se sentía chileno Y su hijo Era chileno Y él estando en Chile Dijo que la Patagonia Era chilena Bueno Una pinturista El hombre Y bueno Deféndelo un poco más Yo te ayudo A defenestrarlo Bueno Yo te lo tiré A ver si picabas Y picaste como todo Bueno También Esta señora Política Invita a jóvenes Bien preparados Tipo Lustó Tipo Etcétera Etcétera En economía O política Para ser conocidos Por sus amigos yanquis Y que Los lleva a Estados Unidos Para que tomen Sus cursos De apoyo A las políticas Que ellos creen Buenas para el mundo Porque norteamericanos Invaden con sus productos Y su ideología A los países emergentes Y ellos realmente creen Que Digamos Lo hacen para bien De ellos Son fantásticos En las universidades Dan clases de corrupción Seguro Bueno Estos muchachos Vuelven adoctrinados A su Buenos Aires Laboratorio De políticas entreguistas Para toda América Latina Lamentablemente Argentina De muchos Momentos Momentos De su historia Era un poco La videra De los países Menos desarrollados Culturalmente Hermanos Morochos De nuestra querida patria Y bueno Cuando Argentina Hacía 50 películas Por año En los demás países Hacían uno o dos Y podían Entonces La cultura Argentina Influenciada Por Europa Influenciada Por Estados Unidos Llegó también A muchos lados Digamos Que éramos Los primos De plata Digamos En esa época Bueno El objetivo De Dilita De ocupar Este cargo Por gente propia Es para evitar Que lo asuma Algún peronista Al nueve años De la renuncia De Eduardo Mondino A ese cargo Ella pretende Contrariando La costumbre Democrática Que ese cargo Lo ocupe La oposición Que quede en su partido Y para ello Empuja al fiscal José María Campagnoli Para esa función A ver si lo puede Meter en algún lado Porque también Antes lo intentó Poner como procurador general Sin tener éxito Hasta ahora Hasta los últimos días Del año pasado El partido Justicialista Había propuesto Una terna Integrada por Humberto Rollero Jorge Sarguini Y Alejandro Amor Alejandro Amor Es el De municipales En tanto La bicameral De la defensoría Del pueblo Quedó en manos Del diputado radical El pampeano Davies Pornberger Como reflexión Final A esta serie De desencuentros Que imposibilitan Elaborar Una salida Colegiada De la ciudadanía Para frenar Si podemos El fracaso económico Nos preguntamos ¿Por qué la ciudadanía Acepta Una devaluación Del 50% Que explica Esta Singularidad No es habitual ¿No? ¿Será por temor De regreso Al kirchnerismo? No, no lo sabemos El gobierno Respira Por un poquito ¿No? Este regalo De paciencia De nuestra ciudadanía Con cierta humildad Que hasta ahora No tenía Si bajaron el copete Y van a pedirle Escupidera A los gobernadores Y en vez de darle Lo que le corresponde Por el fondo De sojero Le dan 4.100 millones Que es menos De la mitad De lo que ellos necesitaban Pero algunos gobernadores Con tal de no Perder Sus internas Están aceptando Lamentablemente Fijate Que el gobierno Cede A los pedidos De todos Lo que son Las clases Altas Pero a los pedidos A los pedidos Del pueblo Que están pasando Hambre Que están sufriendo Que no pueden Comprar la comida Porque se ha ido Por las nubes Que no pueden viajar A esos pedidos Estás en oídos sordos Igual Que vamos a hacer Ya Diego Nosotros hicimos Lo que pudimos Y ahora damos testimonio Depende del resto De la sociedad Que se haga cargo De su responsabilidad Como ciudadano argentino Y si es patriota Mejor Y si no entiende El concepto de patria Porque dice Que es un concepto Fascista Bueno Que aprendan Que estudien Que se comprometan Con su Con su pertenencia A un lugar Total La patria La usan Para ir a estudiar Gratis Y curarse gratis Después no hiciste La patria Viste Son ciudadanos Del mundo Bueno Ya aprenderán Pero vamos ahora Para frenar Este deterioro Este Que hacemos Porque Crédito de tiempo Ni el gobierno Ni nosotros Lo tenemos Es escaso Porque si siguen Entrando más dinero En el fondo monetario El pozo En el que nos Indiremos Será más profundo También La disidencia Opositora Da mucho Que Pensar Porque está Dividida Entre negociadores De bolsillos Anchos Y escasa Dignidad Y los verdaderos Positores Muchos de los cuales Estaban en la calle Que plantean Un retiro Del fondo monetario En nuestra soberanía Económica El pueblo Finalmente Será el árbitro De esta situación Esperemos Que hayamos Aprendido Del pasado Donde esta receta Nos llevaron Hasta donde estamos Ahora La indigencia Para los más pobres El apriete Para los que todavía Pueden flotar Clase media baja Y en esta realidad Lo único que podemos decir Que es Totalmente ajena A un futuro De felicidad Para nuestro pueblo Un poco El comentario De hoy Y si No tienen muchos Invitados Tengo Una Estamos A la espera De la periodista Judicial Que como mañana Es paro nacional Tengo una nota De color Que se van a divertir Muchísimo Está bien La dejamos Para mañana Que mañana Vamos a tener Mucha tela Para cortar Porque bueno Vamos a estar Transmitiendo igualmente Por más que sea Paro nacional Y vamos a Tratar de comunicarle A la gente Que es lo que está pasando O lo que no Está pasando Pablo Preparate para caminar 50 cuadras mañana No Son 88 Son 88 Pero bueno Ahora hay que caminar Albergarlo en tu hotel No, no, no Hay que caminar mañana Pero bueno Se caminará Bueno Manrique Muchas gracias Por el comentario de hoy Y estamos en contacto Bueno Hasta luego Chini Juan Se quedó sordo Se quedó sordo En un país Donde la justicia No descansa Y a veces Brilla por su ausencia La periodista judicial Mara Recio Nos trae Las últimas novedades Sobre los casos Que sacuden A nuestra sociedad Escuchala A continuación En realidad 2018 Bienvenida a la periodista judicial Mara Noel Recio Que hoy Se adelantó a venir Porque Mañana no iba a poder No, pero mañana Solamente ¿Cómo llegas mañana? Es imposible Es muy complicado Llegar mañana Como en la procesión a Luján No, pero está bien Tomás el 2 Y venís paso a paso Es muy difícil Son muchas cuadras Así que Yo no sé cómo vas a ser vos No lo entiendo Tengo que prepararme para el verano Tengo que empezar a caminar 80 cuadras por día Y comer aire hasta acá Dos horas antes Yo soy el más viejo Y vivo lejísimo Voy a venir caminando Estás a dos cuadras Sí, vos estás re cerca Así que no hay excusas Carbone La pregunta es ¿Vendrá el operador? El operador Viene a laburar todos los días Dice Ah, porque ahí parece Que no hubiera venido Hay problemas internos Sí, no se llevan bien Estos chicos Yo creo Espero que no sea Un problema romántico No Eso es lo que demuestran al aire Porque en estos tiempos Uno nunca sabe Nos corta Nos saca del aire Por favor Que es mi columna chicos Basta chicos Hay mucha información Tienen que enterarse Y toda la gente Que nos está escuchando también Si no pasa nada En la política judicial No Nunca pasa nada ¿Te parece? Nada poco ¿Estás seguro? Nada bueno Pero bueno Ojo Chini Te vengo a contradecir Porque hay cosas que son buenas Y también pasan en la justicia No solamente cosas malas Ilustrame que hace bastante Que no se ve en la columna Sí, es verdad Está faltando Muy mal Estoy con otro compromiso Exactamente Pero bueno Hay un fallo muy bueno Que salió la semana pasada Respecto del cannabis medicinal Ah bueno Y el cultivo del cannabis Uno para el lado de la justicia Sabía que no tenía que faltar Respecto del cultivo El acopio del cannabis medicinal En Rosario Una jueza de Rosario Del juzgado federal Número 2 Resolvió que el estado Debía cultivar El cannabis medicinal La droga en realidad Es el cannabis Y sus derivados Para poder dárselos A 8 madres Que tienen hijos Con problemas Con distintos tipos de enfermedades Que ya probaron el cannabis medicinal Y les resultó viable Para poder atravesar De una mejor forma Las enfermedades de sus hijos ¿Y qué le van a dar? El plantín ya cultivado Para que hagan ellas El propio aceite ¿O le van a dar el aceite? Le van a dar el aceite Y por eso Se ordenó Al estado A través del ministerio de salud Que implementaron Estas nuevas medidas Que fue a través De una asociación En realidad Es una Es una acción de amparo Lo que presentaron Colectiva Porque son 8 madres Que se llaman Las madres que se plantan Se van a conocer así Gran nombre Exactamente Así que Fue considerado Un fallo histórico Porque es la primera vez Que se presenta Una acción colectiva Esto es importante Porque siempre son casos Aislados Que los padres De los menores de edad Plantean en la justicia La situación particular Del hijo Y cuando es así Una sola presentación Te la cajonean Sí O hay más Retardo Por así decirlo En este caso Fue una buena resolución Y fue Bien recibido Me parece Con una buena Sí Recepción por parte De los medios Hubo comunicación De este fallo No sé si tanto Pero en medios Conocidos grandes Llegó A mí Llegó La verdad que yo me enteré Y me pareció Un gran avance Sí La verdad que sí Es importante Cuando se hacen Ese tipo de medidas Para que lo entiendan Las madres O quienes hacen Esas presentaciones Además de representación En la justicia Darlo a conocer En los medios Tal cual Sí Está bueno Para que se vaya Replicando Y las normas Vayan modificándose Para que se haga visible Claro Tal cual Sí, sí Se rompan los tabú Iba a decir eso Porque también es un tema Muy La droga La medicina Mucha gente que se resiste Pero bueno Ya la justicia Se pronuncia Es como bueno Vamos a replantearlo Pero científicamente Está comprobado Que el aceite de cannabis Para ciertas enfermedades Es lo único que puede servir Es lo único Es lo único Exactamente Para el Parkinson Para un montón de datos Sí, para el de Tourette El síndrome de Tourette Tuvieron el aval igualmente De los decanos De la facultad de medicina Y de bioquímica De Rosario O sea que también hubo un apoyo Académico Académico Muy fuerte De parte de Ya les digo Esteban Serra Que es el decano De la facultad de ciencias De bioquímicas Y farmacéuticas Y Ricardo Onir De la facultad De ciencias médicas Así que estas dos voces Fuertes Importantes Como decanos De las facultades Estuvieron presentes En este debate También Distintas organizaciones Formaron parte Fueron apoyados Por Ciudad Futura Y por la concejala Karen Tepp Que forma parte De Ciudad Futura Así que Es un buen pronunciamiento Y me parece Que hay En miras Muchas Muchas resoluciones Gracias a estas A estos fallos Bien, bien Así que Y nos olvidemos De Mamá Cultiva Que fue La agrupación de madres Que fue la que impulsó La ley de De cannabis medicinal Que fue al principio Igual no sé Si ¿Qué pasó con el autocultivo? Creo que eso todavía está No, el autocultivo No se permite A menos que llegue El caso a la justicia Hace unos meses Me acuerdo Que conté El caso Que surgió En el sur De la Patagonia Que era una familia Que presentó Una demanda Porque querían cultivar Para Para el hijo Que tenía Síndrome de Tourette Que pudo Se pudo lograr Uno de los abuelos Era médico Así que Dejaron Que cultivaran Pero Bajo la supervisión De un médico En este caso Era el abuelo del menor Bien Pero son casos Aislados No es que está legalizado Tenía que tener un abuelo médico Claro No es tan fácil Claro No es tan fácil Y todo lo que llega ¿No? Un proceso judicial También Hay que pagar abogados No es tan fácil Pero bueno Me parece que en estos casos Vale la pena El intento Bien Y con respecto a Esta reforma Del código penal Que se está viendo Sabía que ibas a preguntar eso Por decantación Obviamente que viene este tema Ya hablamos del cannabis En el sentido medicinal Y ahora hablamos del sentido Recreacional Exactamente A ver Personal Personal Obviamente El cannabis A ver ¿Qué pasa? El estupefaciente Va a estar legalizado Si en este Si este anteproyecto Se convierte en código Y se sanciona Va a estar legalizado En escasas cantidades Y en el ámbito privado ¿Really? Sí, sí ¿En serio? Sí Esa fue la primicia Que me dieron el otro día Cuando entrevisté a Borinsky Quiero contarles chicos Está legalizado Tenés que legalizar La venta en farmacia Como en Uruguay Bueno Va a estar legalizado Y por otra parte También Lo que contaba el otro día El juez federal Mariano Borinsky Es que También se va a poder cultivar Una planta Si tengo una planta No va a ser ilegal Tener una planta Porque si no necesito Comprarle al dealer Entonces no es muy lógico ¿Cuándo se vota esto? En noviembre Se presenta en el Congreso Se envía La presidencia envía al Congreso El anteproyecto del Código Penal Bueno Lo bueno es que Vos se embaraz en octubre En septiembre Y para en mayo Que sale el temita Ya está, lean Vamos a ver Es un consejo De realidad 2018 En escasas cantidades En la época del gobierno de Menem No En la calle 25 De mayo Había un edificio Que pertenecía A la Secretaría de Medios Y desde donde se manejaban Los canales Y las radios estatales El Confer Y todo el presupuesto No, no El Confer es otra cosa Esto no pertenecía A la Secretaría de Medios Y era la que Administraba los fondos Para los medios oficiales Me asomo al balcón Para fumar Una pipa Que no me dejaban fumar Y miro el balcón De enfrente Y digo Que lindas plantas Las entras Mira bien Eran dos enormes Plantines de marihuana Que tenían en el balcón En un quinto piso Y nadie se daba cuenta Lo que tenían en el balcón Tanta que uno ya la ve Y ya sabe lo que es Y el olor también El olor es llamativo Pero bueno Estaba en el balcón No iba a dolerlo Era difícil No, no El Carbone tiene unos dones Olfativos No, de visión La visión De una pelea a la otra Y 25 de mayo es angosta Es angosta Así que sí Respecto de lo que decía Foscini Del aborto También se modifica Lo que manifestó En la entrevista El juez Fue que no podían Legalizarlo al aborto Porque no se aprobó En el Senado Y durante un año No se puede tratar La materia Pero sí Trataron En sus palabras Fue trataron De llegar A una solución Intermedia De decir Bueno Frente a determinados casos Como era el caso De violación De cualquier persona Que no está A introducción En el código El código Solamente habla De mujeres Violadas Violadas Pero No, de otra manera Con falta de facultades Mujeres demente Entonces Se amplía Este espectro Y para cualquier caso De violación Y también En el caso De Cuando sea malo Para la salud De la madre También se amplía La posibilidad De abortar Cuando afecta No solo su salud Física Sino también Su salud Psíquica Que esto Lo introduce La OMS La OMS La OMS La Organización Mundial De la Salud Así es Así que Amplía los casos Y también El caso De que pueda haber Que pueda haber Falta de responsabilidad penal No me sale la palabra Ya se las debo Tranquila No estás al aire Exención Exención De la pena De prisión En realidad Así que También El juez Podría resolver Que no se aplique La pena Que le corresponde A la mujer Que aborda Que no está Dentro de los casos De no punibilidad Muy progre Bien Me gusta el nivel De progresismo De las reformas Se abre un poco El abanico Pero no se llega Al foco De la solución Final Que es Legal Seguro Gratuito No pretendas demasiado Eso no se llega Nunca No se llega Quizás dentro de un año Se pueda Pueda suceder ¿No? Sí Ojalá Bueno Vamos a hacer un pequeño corte Porque el señor Que está reemplazando El operador Me está haciendo señales Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay, pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No, pero seguro Qué problema Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida La nueva credencial PAMI Llega a tu casa Te la enviamos por correo No tenés que hacer ningún trámite Ni pedirla en tu agencia La entrega será en etapas Y por regiones Entérate cuando llega a tu localidad Ingresando en www.pami.org.ar O llamando al 0800-333-1386 PAMI Podés vernos en vivo en ECOHD.com.ar ECOHD.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Aficial Este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir Estos y muchos beneficios más En Facebook Búscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 O en nuestras Sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir la atención Que mereces para concretar Tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Y seguimos con más casos Judiciales Agua en el hoyo Escuchamos de fondo Gran tema De vitilivávalos ¿Con qué nos metemos? Así es Otra resolución Muy buena Respecto De un caso De identidad De género Fue La posibilidad Que Un juzgado En lo contencioso Administrativo Y tributario Le dio A una Mujer trans Que pedía Poder Realizarse Una operación Una cirugía facial Para Ser más femenina Para hacer Más femenino Su rostro Esto Fue Presentado Ante la justicia De este pedido Porque la obra social Del gobierno De la ciudad No se le otorgaba A la posibilidad De operarse De forma gratuita Está Incluido Dentro de la ley De identidad De género El empleado del gobierno Claro Exactamente Por eso tenía La obra social De la ciudad El derecho A la identidad Está establecido En la ley 26.743 Y de manera implícita Está en el artículo 11 De la constitución De la ciudad De buenos aires Por eso La actora Lo que pidió Es que se reconozca Este derecho Y también En la ley Especifica Que Los organismos Nacionales A nivel Privado Público Tienen que hacerse Cargo De estas operaciones No son consideradas Operaciones Estéticas Si no son Operaciones Que son consideradas Como un derecho A la identidad De género Por lo tanto El pedido Era que se pudiese Hacer un lifting De cejas Del labio superior De reducción De la nuez De Adán Y de rinoplastía Para poder Parecerse a un rostro De una mujer Claro El pedido Fue resuelto A favor de la mujer Así que la obra social Va a tener que Hacer esta cirugía Sin cobrar Nada Ahora Me gustaría Que un médico Me explique Cómo se reduce La nuez de Adán Porque es un hueso Flotante A la garganta Es complicado Claro Cómo hacer para reducirlo Porque es imposible Es algo que Vos lo haces al tragar Y eso funciona Como un ascensor No sé cómo será Pero me imagino La recuperación Debe ser muy dolorosa Y tocarte vos mismo A tu nuez de Adán Y fijate cuando vos Tragás Me parece que tenés esa voz Cuando uno traga La nuez Sube y baja Recordemos que Chini se está despidiendo Hoy en su último programa Acá en el año 2018 Somos como los castratis Cantamos bien Pero no tenemos Sí, la verdad Que es extraño Pero bueno Está avalado Por el artículo 11 De la ley De identidad de género Porque garantiza Este derecho ¿Qué dice el operador? Me desconcentra Perdón Garantiza a toda persona Mayor de 18 años Poder acceder A estas intervenciones Quirúrgicas Y también A los tratamientos Hormonales Así que Están todos Muy desconcentrados Son, chicos Previo al paro Perdón, perdón En realidad Lo que pasa es que A ver Fuera de joda Está bueno Mirarlo desde esta óptica Y va a parecer extraño Lo que voy a decir Pero vos pensalo De esta manera Las horas sociales Hace unos años Que permiten que las mujeres Hagan una operación O cirugías estéticas Que tienen que ver Con el tema de los senos Que tienen que ver Con el tema Plásticas Prácticas Diferentes prácticas De todo tipo Sí, operación de nariz Operación de nariz Pero no O sea Las horas sociales Siempre te van a cubrir La operación Realmente de salud Plásticas Determinado plan O determinado social Bueno Por eso está bueno Por eso está bueno Que esto pase Porque es una ampliación De derechos Sí, claro Que está reconocido De por sí En la constitución De la ciudad En el artículo 11 De forma implícita Y en la ley De la identidad De género Y además también A ver Conceptualmente Hacer que reconozcan De la ley A una mujer trans Como mujer Punto Claro Tal cual Y poder ayudar A vivir esas situaciones Ese camino Para convertirse En lo que quieres ser Totalmente Acompañar Como debes Sí, tal cual Bueno, la verdad que hoy Venís con fallos muy positivos Soy muy copada Ahora sí viene la bomba Ahora sí viene la bomba Sí, buen adiós Mató a Cristina La bomba Por favor No Pero otro temita Por así decirlo Un tema de color Vamos a llegar a los cuadernos Tenemos tiempo Tenemos 25 minutos O quizás menos Un tema de color Es el caso de Florencia Peña Y su novio Ramiro Ponce ¿Por qué? ¿De legal? ¿Por qué llega al mundo judicial? Todo llega al mundo judicial Es muy difícil ¿Quién hizo la presentación? Por ahora ninguno Hizo la presentación Pero tienen intenciones De presentarse a la justicia Una demanda Contra la amante O supuesta amante Que en realidad Se reconoció Que era Real Esos audios Que mantenían Porque era una cuestión De poliamor Llamado por los protagonistas ¿Qué pasó? El abogado salteño Rodrigo Perdón Ramiro Ponce de León Quiere iniciar acciones legales Contra la joven Contra Eliana Mendoza ¿Por qué? Porque difundió Conversaciones privadas O sea Afectó Su derecho A la intimidad Y por su parte El abogado En lo civil Bernardo Bécard Varela Ya está dialogando Con distintos medios Ya dialogó hoy Con nosotros a la mañana Respecto de Iniciar una demanda A nivel civil O sea Daños y perjuicios Demanda monetaria Indenización Pero también en el plano De lo penal Están pensando ¿Por qué? Porque lo extorsionaron Parece ser que lo extorsionaron A Ponce de León Le pidieron 60 mil pesos Para evitar que Mendoza Eliana Mendoza Se refiriera al tema En los medios de comunicación Se quedaron Se quedaron cortos Cortísimos Yo también pensé lo mismo Dicen que tienen video Foto Audio Claro Está complicado No, pero a ver Pero bueno Es verdad Está bien en realidad Lo que hacen Me parece que la estrategia De Florencia Peña Fue excelente Sí, la verdad que Muy inteligente Muy inteligente Porque, o sea Todo lo que se filtró Ahora bueno Es poliamor Claro, yo también Puedo hacer lo que quiero Pero para mí Ahí sabes Dónde radica la inteligencia Yo creo que ella Es mucho más inteligente que él Sí, obviamente Ella es mucho más inteligente Que él Ella supo manejar la situación Puede ser que sea Más inteligente No te voy a negar Pero ella es la que tiene La visibilidad ¿Quién coño Conoce a Ramiro Ponce León? Sale a decir algo Y Ponce León Para mí era el que Corriente C O sea, ni sabía Quién era el Manuel Tienda El dueño No es el dueño De Manuel Tienda León Un poeta español No, pero fuera broma Porque yo creo que En ese sentido Ella ha manejado Seguramente Ella debe haber tenido Historias paralelas Seguramente, claro Pero Por lo de hecho Jarela Tranqui Para mí Él claramente No tuvo un buen manejo De la situación previa Y eso generó Sí Lo raro es que Bueno Dijeron que Por lo menos Eliana Mendoza Sostuvo que estuvo Desde hace cinco años O sea, mantenieron La misma relación Que mantenía con Florencia Con ella en paralelo Recordemos que Florencia Peña Y el novio Viven en distintas provincias Él en Salta Ella en Capital Federal Y por su parte Y por su parte Eliana Mendoza También dijo en el medio Que había perdido Un embarazo Que no era una cuestión De ser amantes Y ya Eso fue fuerte Sí, sí Fue bastante fuerte Que se sintió muy mal En un juego Entre dos adultos Porvertidos Sí Con el choro del poliamor Sí Y bueno Tendamos que Salta también es una provincia Muy conservadora Súper conservadora Por no decir La más conservadora De la Argentina Ahí poliamor Es otro concepto La mayoría El amor por la policía Son muy estrictas En todas esas cosas Las provincias Son muy anticuadas Muy cerradas Tal cual Y con estructuras Muy fuertes Porque aquí en Capital Federal Están habilitados Los clubes swing Claro Claro Exactamente Están aprobados Por el gobierno de la ciudad Que le da el permiso Bien que los senadores De acá votaron No en contra del aborto O sea que muy Muy progresivo No La verdad que no Sí Pero bueno ¿Quién te dice El año que viene? Tranquichini Tranquichini Aparte Se asombran Y se asustan De cosas normales De relaciones Entre parejas Que son un problema personal Sí, adultos Cuando en la Capital Federal Hay 1200 prostíbulos Funcionando Y el gobierno de la ciudad La policía El Congreso Nadie hace nada Para evitarlo Por eso es trata de persona Y nadie hace nada ¿De Carbone? Sí, también Y pensar que la ley Contra esa trata de persona Es de 1913 Que la presentó Alfredo Palacios En Diputado de la Nación Y se la aprobaron Y la cajonearon hasta ahora Sí, hasta hace unos años Que finalmente salió La ley de trata de personas Contra la trata Sí, pero nadie hace nada Vos vas por la calle Y ves los papelitos De publicidad Pegados en todas las paredes En cualquier horario En cualquier horario Al otro día Por tribunales Vi que pegaban papeles Y que sacaban papeles Un señor de traje Muy correcto Ah, sí Sacando el papelito Y señoras que van Y los tiran todos Y los van rompiendo Y tirando Sí Hay muchos casos Este no Se lo guardó en el bolsillo Y no parecía Que lo iba a tirar Ah, no Este señor Lo pensaba usar Y es distinto Y me llevo este teléfono Porque me gustó Claro Hay de todo En la línea del señor También respecto Respecto al caso De los cuadernos No Que ya Ya aburrí No Me quieren echar, ¿no? Yo no tengo nada Que ver con eso Porque yo usaba Los Laprida Ah, bueno Zafaste Los Gloria no Los Rivadavia También se usaban También Bueno Por su parte Los fiscales federales Stornelli y Rivoli Requirieron hoy Que la expresidenta Cristina Kirchner Sea acusada Por 913 Hechos de corrupción Al mismo tiempo Que también pidieron La detención De empresarios Que fueron procesados Por el juez Buenavido La semana pasada Recordemos Que fueron 44 Los procesamientos Entre ellos Cristina Kirchner Perfecto El 44 En la quiniela Napolitana Es la cárcel ¿En serio? Claro Ay, mirá que casualidad No, perdón 40 Ay, sí Sí, sí 41 tenía yo Ah, bueno Acá tengo 40 Entre exfuncionarios Y empresarios Igualmente Quieren ampliar Los fiscales Estos dos Quieren ampliar Los procesamientos Requirir En realidad Requirieron Los procesamientos De más Implicados En la causa Que fueron Algunos arrepentidos Declarados Arrepentidos Pero también Fieron el procesamiento De muchos más Empresarios Y funcionarios Exfuncionarios Cristina Kirchner Está identificada Por el juez Buenavido Como la jefa De la asociación Ilícita Recordemos Que es un expediente Que es por el pago De coimas Que empresarios De la obra pública Le hacían supuestamente A funcionarios De gobierno De Néstor Y Cristina Kirchner Vamos a ver Cómo sigue Esta causa Que es una Causa gigantesca Que ya venimos Hablando Respecto De este tema De que no fue El juzgado De Bonadio Que no recibió La causa Por sorteo Que bueno Fue adjunta A la del gas Licuado Fueron varios Los cuestionamientos Que recibió La causa Sin embargo Sigue Bonadio Con esta causa También Los fiscales Solicitaron Que Clarence Wagner Ferreira Y el ex secretario De obras públicas José López Sean considerados Como organizadores De la asociación Ilícita Junto con el Ex ministro De planificación Julio De Vido Y Roberto Barato Que es Ex funcionario El segundo Julio De Vido En su momento Ahora fíjate Que la primera Gran corrupta De la historia Hoy se cumple Un año de su muerte Se fue María Julia Al Zogaray A la que la dejaron Sola Y fue Detenida Por los 33 millones De pesos Para limpiar El riachuelo Que nunca se hizo Ninguna obra Estos robaron Un poquito más ¿Y qué es de la vida De este pan Tan saludable De Centeno? Bueno Centeno no aparece Ahora últimamente Es como que Un testigo protegido Sí Bueno Arrepentido Claramente Y es el primer Arrepentido Y aparte Es el que presentó Todas las fotocopias Farinha Fue el primer Pero en otra causa No en esta Farinha Centeno Mirá que Farinha Es harina En qué idioma En portugués Tenés ganas de comer pan Chirin Va a salir Va a salir Más pronto Algunos otros juicios Que este Este se va a prolongar Hasta más allá Del 2019 Sí La verdad que sí Es un caso Complejo Me parece muy complejo Y que Y que en el medio Se junta la política Los grandes grupos empresarios No es un tema Muy fácil De tratar Para el poder judicial Me parece Aparte no te olvides Que todos los empresarios Que están imputados Son los mismos Que están haciendo La obra pública Con este gobierno Sí, tal cual Sí, sí Entonces Es más difícil Habló uno de los Que están metidos En esta causa Habló Enrique Pescarmona Le dio una entrevista A Fontevecchia Para el día Para revista Noticias Y habló diciendo Que no estaba implicada En una asociación ilícita Que fue un error Del juez Bonadillo Considerar esto Ya pelaron Obviamente Estos procesamientos Así que Él se despegó Por completo También expresó Que Julio De Vido Había amenazado A sus hijos Y ya la cosa Se empieza A poner más compleja ¿Y por qué dice Que no es una asociación Ilícita Pescarmona? ¿Explicó por qué? No Porque si él cobró Dinero anticipado Que devolvió Es una asociación Ilícita Por un lado No es cohecho Cohecho Si yo le doy Una coima A una gente Que me viene a hacer Una boleta Cuando estoy Haciendo una infracción Y el funcionario público Me la acepta Reconoce El pago De una soma De 200 mil dólares Que devolvió Al piojo ¿Se devuelve En este país Algo? No, no Me refiero Que devolvió Se la anticiparon Y él la devolvió A eso Eso lo reconoce Pero sin embargo También sostiene Que no puede creer Como el indilguen Que forma parte De una asociación Ilícita Forma parte Cuando salió Completamente Perjudicado Porque se quedó Con el 35% De su empresa La empresa Es la empresa IPSA Que sigue siendo Propietario Pero del 35% No Una monedita ¿No? Una monedita Unos pesitos Unos pesitos Así es Y también habló El fiscal Federico Delgado Que fue Es un fiscal Bastante Cuestionado Pero porque Es un fiscal Que no tiene Nada que ver Con el protocolo Que implica El mundo judicial ¿Por qué? Porque es un hombre Que no se viste De traje ¿Vos lo ves? Y no parece No parece un obo En bicicleta Estuvo acá Estuvo en la radio Estuvo en la radio ¿Estuvo acá? Estuvo en la radio Sí, sí No con nosotros En el tercer ojo No ¿En qué programa? ¿En qué? ¿Testimonio judicial? ¿Cómo se llama el programa? Al derecho y al revés Ah, en el programa Que viene ahora Sí, señor A las 19 horas Al derecho y al revés Perfecto Mañana 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 Me estuve equivocando Claro, porque los martes Es mi día Un tipo que parece muy austero Súper austero Va en bici a todos lados No tiene guardaespaldas Pero está explicando Que hoy por hoy Tratan de hacerlo Pasar un mal momento Porque estaba implicado En dos causas Que él mismo investigaba Y dieron vuelta Las cosas Claramente ¿No? Una es la del Time Warp Que muchas personas Sí Que él investigó Y pudo descubrir Que murieron Siete Perdón Seis personas En esa causa Él investigó También a Macri A Angelicia A Marcos Peña Al gobierno de la ciudad Esos siete expedientes Quedaron archivados O no se siguieron investigando Qué casualidad, ¿no? Claro No, y también estaba metido Este que era Medio abogado de Maradona ¿Cómo era? Una apellida Fue denunciado Por el jefe De los espías De la AFI Gustavo Arribas Sí Ese también Un peso pesado Así que la situación No es muy fácil Para Para el fiscal Delgado Porque se siente Completamente Amedrentado Y arrinconado Por parte del Poder Ejecutivo Y por parte Del Poder Judicial Que Que no ayudan En nada A la situación Debe ser una de las pocas Periodistas judiciales Que habla de esta interna Con tanta vemencia La verdad que a mí Yo siempre digo Que me llena de orgullo Tenerte en el programa De la forma en la que Lo encarás el tema Porque es verdad No se visibiliza esto Se visibiliza El amedrentamiento A los políticos Pero no A los jueces La presión Que fallan en contra De lo que quiere el Estado Pero pasa Es una cuestión real De hecho a él Le preguntó Fontavecchia Fontavecchia Le preguntó El Poder Judicial Se amolda al Ejecutivo Le preguntó esto Y él dijo Es una verdad absoluta Es lo que siempre hablamos En todos los programas En casi todos los programas Que es muy difícil La independencia Del mundo judicial Del Poder Judicial Y respecto del Poder Ejecutivo Y también del Legislativo Pero sobre todo Por el Ejecutivo Es independiente En la letra De la Constitución Nacional Pero en la realidad No es independiente Bueno, le mandamos un saludo Al fiscal Al fiscal de acá Delgado Sí, delgado Sí, tal cual Le mandamos un saludo Puede venir cuando quiera El programa Los martes En mi columna Sobre todo los martes Así es Bueno, doctora Le agradecemos muchísimo Por su agradable presencia El día lunes Vamos a ver De qué nos disfrazamos mañana Porque va a ser un día intenso Carbone y yo Hay que tratar de sacar Todas las voces que podamos Y los que quieran hablar Por teléfono Mucha gente va a estar en la calle Pero vamos a Hay una cosa Mañana se cortan los teléfonos También hay paro de teléfonos Paro de teléfono también No, hoy es el día Mañana es el día Del empleado de comercio Sí Pero Caballeri Lo cambiaron Invirtió y lo puso hoy El día del comercio Por lo tanto Crecí a comprar Voy al supermercado Y está cerrado ¿Está cerrado? Y mañana con la huelga Va a estar cerrado también Claro Yo no tengo plata Entonces Vayan a sacar plata Y al banco Porque mañana La queda Si tienen Si tienen A esta altura del partido Si hay a fin de mes Bueno Carbone ¿Con qué nos vamos? Nos vamos festejando El cumpleaños De una querida amiga Que nació el 24 de septiembre No vamos a decir el año Porque es una señora Muy buena cosa Muy elegante Y que De las mujeres No se dice la edad La señora Melita Baltar Desde sus comienzos Como cantante folclórica A Melita Baltar Que era Una porteña de ley Nació aquí en Buenos Aires Se destacó por su voz Y el talento dramático De sus interpretaciones Su primer disco Como solista Fue en 1968 Y llegó a obtener El premio Revelación En el Festival Nacional El disco de Mar del Plata Ese mismo año La escucha Astor Piazzolla Que la convocó Para protagonizar La operita María De Buenos Aires Desde Desde Esa operita Se concretó El comienzo De una larga Y fructífera unión Piazzolla y Ferrer Encuentran en ella La intérprete ideal Para que estrenara Más de 30 obras Escritas por ellos Marcando una época histórica En la música popular Llegando a su cumulación Con balada para un loco Y el escándalo Que se produjo En ese festival de tango Donde se elegía El ganador Del festival de tango Y relegaron a balada Por un loco Porque decían Que no era tango Amelita Se convirtió En la musa Intérprete Y cómplice De Astor Piazzolla Y tuvieron Años intensos Que los llevaron A presentarse Por escenarios De América Latina Radicados en París Sus presentaciones Cambian continuamente De escenario Desde la Olimpiá Parisino Al Maracasiño De Río de Janeiro Separada de Piazzolla Terminada su relación Sentimental Continuó su exitosa Carrera en la Argentina Con giras Que la llevaron A recorrer Holanda Alemania Bélgica Francia Suiza Turquía Chipre Brasil México Uruguay Chile Estados Unidos Y sigue vigente En nuestros días Y sigue cantando Maravillosamente Muy feliz cumpleaños Querida Amelita Baltar Y para irnos rápidamente Quería agregar Algo que Manrique No me dio el pie Porque habló De otra nota De fidanza Pero con esto Nos vamos Y a mí me gustaría Si Destacarla Porque de ley Hay un rumorcilio Que la política online A ver Hay algo que se llama Un precepto De ¿Cómo te puse? Si previsibilidad Cuando en Facebook Una nota te aparece Con el logo de publicidad Es que alguien pagó Para que ese contenido Se distribuya Bueno Cuando una nota De la política online Aparece con el contenido De publicidad A mí me suena Enviada a escribir Por alguien ¿No? Pero que decía la nota Que Caputo Está enfrentado Con Dujovne ¿Saben por qué? Porque Caputo Quiere tener Autodeterminación Para regular Con el banco central El precio del dólar Y Dujovne Lo reto Por salir a frenar El valor Así que Hay una interna Ahí En puerta Que ningún medio Está revelando Y la política online La tiró como primicia Recomiendo buscar la nota Y leerla Porque es muy específica Y también la otra Que nombraste Hay muchos enfrentamientos Dentro de este gobierno Que no te los cuenta Sobre todo mucho Con los radicales Totalmente Los radicales Están queriendo Buscar su independencia En las provincias Y presentarse En muchos lugares Con listas propias Y no ir con el PRO En la próxima elección Hay que ver qué pasa ¿Qué decías vos? Mauri No, que también En Manrique Creo que le comentó La comentaste vos por arriba Que es el tema De la paciencia social Más que nada De la clase media Ante esta situación actual Digamos hasta cuándo Y cómo se explica Que todavía haya apoyo Pero más que nada Antes que apoyo Que no haya reacción Por parte de la clase media De un sector Medio acomodado Que está ahí ¿No? Entre el Estoy quemándome los ahorros Y el Prefiero que no vuelvan los otros Y bueno Digamos Todo es esa Más que nada El concepto es ese Paciencia social Hay que ver Qué pasa Que la clase media Está sufriendo Un deterioro muy grande Pero sin embargo Vos ves Si te parás A la salida De una estación De tren La salida De la estación De sub Te haces una encuesta Y te dicen Que y bueno Aumentó el transporte Pero lo tenemos que pagar Si no No viajo Con una resignación Que es rayano En la impotencia Entonces nos han logrado Doblegar Pacificar No pacificar Someter Someter No es pacificar Es sometimiento Vamos a ver Si este sometimiento dura Hasta octubre de 2019 O antes Lo que pasa Que todas las encuestas En estos momentos Le están dando El 30% De inflación No, no, no El 30% De credibilidad Todavía A Macri A Cristina Se ha caído Notablemente Pero lo que pasa Que si no hay una unión Que no se ve Avisora Porque está todo Muy dividido En la oposición Vuelve a ganar Las elecciones Y la aspiración De ellos No tienen un equipo De gobierno bueno Pero tienen un gran equipo De campaña Y están tratando De dividir Para reinar Y lograr ganar En primera vuelta Inclusive Si tienen que adelantar Las elecciones Adelantando las elecciones Bueno Veremos que sucede Nos vemos mañana Carbone Chini Maro Cacer Mañana Día de paro general Estaremos aquí Para ver A quien Les podemos sacar Al aire Infamarles Paso a paso Cómo va Este Nuevo paro nacional Creo que es el cuarto El cuarto Y el séptimo Si sumamos El paro de mujeres Que fueron tres Ajá Exactamente Será hasta mañana Nos reencontramos aquí En Ecomedios Con Realidad 2018 A partir de las 18 horas Hasta mañana Y que Dios los bendiga Auspiciaron Este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir Estos Y muchos beneficios más En Facebook Buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 O en nuestras Sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir La atención Que mereces Para concretar Tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso La education Blumen Google La Revelación de Cabotaje Nuclear Glummer Sede en Moreno 6 같